Porque esta Semana Santa es una Semana Santa muy especial y tenemos que sacar provecho de la crisis. Los pueblos inteligentes surgen de la crisis. Nosotros tuvimos dos guerras y salimos airosos, nos levantamos, resucitamos. Y este es el momento en que tenemos que pensar qué hacer en el mañana. Y de eso va a depender que nuestra disciplina continúe. Nuestra disciplina es exitosa. Somos el país con menos infectados, somos el país con menos fallecidos, con menos hospitalizados y con más recuperados. Eso quiere decir que trabajamos bien, que cumplimos bien. La mayoría absoluta de este país. Fuera de tres o cuatro ayurajopos que no se comportaron como tendrían que comportarse y que le importa cuatro carajos la salud del otro. Por eso, este es el momento en que tenemos que rendir tributo a esa ciudadanía que se ha comportado solidaria y disciplinadamente. ¡Fantáquita! Ayer obvia, a esa guaraja de secuera. Y a propósito de esa solidaridad, podemos prestar un poquito de atención a nuestros hermanos de la policía. Ese policía que es igual que nosotros, con esperanzas, con sueños, con desencantos, que querría estar en su casa con su papá o siendo papá, alzando upa a su hijo. Y no puede, porque está con la gente. Y hoy, más que el respaldo de sus autoridades, quiere la comprensión y el cariño de su gente. Nos prohibieron los besos y los abrazos. Nuestra Pascua va a ser demorada, pero vamos a volver a abrazarnos y sentir el tibio beso de los amores fraternales. Vamos a sentir de vuelta la resurrección de la Pascua si es que nos mantenemos en esta posición disciplinada. No podemos perder esta batalla. La vamos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos fe, porque tenemos esperanza y por sobre todas las cosas, porque en la calle somos muchos más que dos.